No se la podían creer. No me lo esperaba realmente, pero muy bueno, yo creo que es una buena actitud de parte de ellos para relacionarse más con la población. Perfecto, muchas gracias y feliz día. Hubiera sabido, me maquillaba. Así estuvo la mañana en los alrededores del Salvador del Mundo. Agentes de tránsito se tomaron a bien darle un detalle a los padres que conducían. Estamos entregando una tarjetita con dos chocolates a los conductores. El mensaje que dice la tarjetita es que si usted es un conductor responsable, su hijo el día de mañana será un conductor responsable. Ese es el objetivo principal de la actividad y además reconocer que casi nunca se hace reconocer el día del padre, la labor que hace el padre en la formación de sus hijos. Ya que la función del padre dentro de la familia, que es el pilar fundamental de la sociedad, puede ayudarnos a que el día de mañana también la violencia y la violencia nos disminuyan. Algunos con temor, pero obedientes a las autoridades. Pues ahora no le voy a pedir sus documentos de tránsito, sino que le vamos a dar una tarjetita para que sea un padre responsable y un chocolatito, de parte de la División de Tránsito Terrestre. ¡Feliz día! ¿Qué le parece este gesto? ¿Lo tomó por sorpresa? Sí, nunca esperamos que hiciera la autoridad esto, pero creo que es lo máximo que ha hecho para el día del padre. Todo bien, todo bien, bien bonito, gracias. ¿Cómo se siente ser padre? Muy bien, dichoso de ser padre, de familia. Muy bien, muy bien, creo que esto nos motiva a todos nosotros, pues, zapadoreños, pues, tenemos que permanecer la unidad más que todo hoy en día, que eso es lo que necesita el país, que seamos unidos todos, ¿verdad?, para que podamos salir adelante. Demuestra buen gesto por parte de la policía. Claro, claro, sí, que sean bendecidos ellos también, las máximas autoridades. ¿Qué le parece ser padre de cuatro niños? Orgulloso, orgulloso de tanta nena que me rodea. Ahora le voy a dar una cartita como un padre y conductor responsable. Definitivamente un gesto que tomó por sorpresa a decenas de padres salvadoreños. ¡Feliz día! Con imágenes de Daniel Pérez, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.